Buenas tardes, bueno que se burlen de mí. Le tengo una fobia a los globos, o sea, los balúns. Tengo una memoria, creo que tenía cuatro años donde me hicieron una fiesta de cumpleaños en la casa de mis abuelos. Me contó mi mamá que tenían un cuartito lleno de globos para unos juegos en la fiesta. Eran como unos cien y llenaban el piso. Mi abuelito, descansa en paz, se le ocurrió la brillante idea de aventarme a una bola de globos. Obviamente, ¿qué pasa cuando un globo le pega el aire? Se mueve, ¿verdad? Pues no, no caí arriba de ningún globo. Caí en el piso y me retumbó la cabeza. Lo bueno es que no me ha pasado nada. Solo me quedé en shock y durante el shock todos entraron al cuarto y pisaron como 50 globos. Así que he escuchado el tronadero como... ¿Qué pasa? No, no. ¿A dónde te mueves? No sabes a dónde moverte, ¿no? Ahora no puedo ni acercarme a uno. Me revuelve el estómago cuando hay globos en fiestas y estoy constantemente en pánico porque pienso que se romperán en cualquier segundo. Pero a causa de eso entro en pánico cuando truena algo. Hay música fuerte. Ya después me diagnosticaron en Juárez con fonofobia. Saludos desde Estados Unidos. ¿Señorotas de Estados Unidos? Deberíamos de mandárselo al badía, ¿no? Para ver qué nos puede contar de todo esto también. Ajá, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pero no mames, tenéle miedo a los globos, güey. Sí, sí está. Mucha gente también por la película de eso como que también le tiene cierto... como a los globos, ¿no? ¿Quiénes? Yo he sabido de gente, ¿qué dice? Desde la película de eso a mí me dio que los globos me sacan de onda. Sí, lo que sucede es que el cerebro hace una relación de un trauma con otro, para bien o para mal. Ajá. Discutiamos de manera positiva el vato que llega y le fanea ese pijín. Vamos a ver el video. Hermoso video. Amo este, güey. Lo amo. Escuché eso que acá sí es importantísimo. Cepillín me lo ponía a mi mamá. Ahí hay un trauma positivo. O sea, este vato, yo no sé si... Y no lo voy a decir, o sea, no... Espero no sea así, pero probablemente su mamá descansa en paz. O probablemente la pasaba increíble escuchando a Cepillín con su mamá y son sus mejores memorias. Cada vez que ve a Cepillín, lo remite a esa memoria en la que dice... ¡Cepillín, güey! Es el mejor payaso del mundo. Es el mejor, güey. Te amo. Y dijo tal cual eso. Mi mamá me ponía tus canciones. Y cuando falleció, obvio, salió el meme de... ¿Cómo estará este man? Y lo compartí en Twitter y me respondieron con la imagen de que... Y el vato agradeciendo de que Cepillín, gracias por todos estos años, descansa en paz, casi, casi, casi. El ángel... El cielo ahora tiene un ángel más. No sé cómo se llame este fan, pero... Yo te amo de vuelta. Admiro este fanatismo desnudo, sin pena. Claro. Y que hayas estado. Y qué chido que hayas podido conocer a Cepillín en su momento y que te hayan firmado todos los viniles que te encanta escuchar, que escuchabas con tu mamá. Este es el tipo de cosas que son traumas positivos. Mucha gente en la película de Super Size Me, que bueno, también resultó que tenía muchas mentiras esa película, pero en la película de Super Size Me comentan que los niños, la gente adulta relaciona a McDonald's con... Ese día yo iba a comer con mis papás, me subía a los juegos y salía de ahí con un juguete. Entonces hay un trauma positivo, no sé cómo se llama el trauma positivo, El mejor día de su vida. ¿Qué es? Ajá, güey, ¿qué es? Me la paso verguísima en McDonald's. Hay que ir a McDonald's más. Este tipo de cosas generan el trauma positivo. Entonces, por eso pasan... O sea, este güey mientras se dio un vergazo, escuchó Globos tronando. ¿Cómo no se le generó la fonofobia? Así que no, no nos vamos a burlar de ti.